cada vez que venimos aquí aquí donde chocó ariel ve mira como dejaron aquí hay un montón esos ladrillitos ahí está el chollón mira no les miento aquí está tu zapato ahí sale aquí adelante llevando un rótulo por poquito pasa golpeando una señora solo y se levantó en dos llantas y al asiento para estar una señora y por el papá es estrellero como a los 11 años comenzó a manejar y este bicho ya lleva 13 años y nada y apenas maneja las bicicletas entonces creo que no va a servir para manejar y no le sacó a la herencia oye lobo oye en los carritos chocó en el balcón chocando pasa todo a ver que va a dar un carro chico va a ir a para cargar con el suelador no para aguante aguante y no se ve que no le voy a traer carga oye chico con boca al agua hola pez ¿cómo estás? mmm voy conmigo voy conmigo voy conmigo voy conmigo voy conmigo es que si se puede pero al otro lado porque ese es el de ida no voy conmigo no voy conmigo no voy conmigo es el de ida es el de ida es el de ida ya me hace falta la pulsera de la llave y se acostumbra a andar cosas yo y tu reloj en total yo tengo como siete pulseras en el castillo no es el castillo es el pingüino allá al otro lado se le ve la panza de santa toda desfigurada la panza de santa tiene toda desfigurada con solo el número de duis sería justo que dijeran aquí no importa aunque nosotros seamos de la zona que no tenemos ningún beneficio entramos como cualquier turista la mamá la mamá hay quien ir por la casa de nosotros ahorita tienen miedo pero no hay problema pero no preguntar a la mamá te lo prestas para aquí no podemos ir y salimos bien rectos nos vamos por aquí a bajar allá a bajar más recto a bajar allá por nosotros en gran vuelta acá vamos a ir a dar vamos a ir a bajar aquí hay bella gusta usted al bello no creo ya seguro y esa es la otra seguro hay bella lo oye con jutepecha dice mmm que se vende en línea ya 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 ven ven ya ven 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 ya ven solvete con polvo le llevamos no creen la gente que vende solvete con polvo Vaya, ahí lo coge. La que sí, lo compran en termos y se vienen por aquí. Ajá, ajá. Van a ver qué bien formeaditos me lo van a comer. Mira, para eso vienen unos olivos hasta el portón. Mmm, cabal. ¿Va? Ahora teníamos que salir. Siempre se nos olvidó. No contestó. No contestó. No contestó. Cántale la canción. Si no, le contestó. Lo que pasa es que es al revés. Ahí ya se desespera. En este caso, él va a desesperar. Mira, querido, ven alante. Qué maño. Vivo, pues, colocho. Sí, pero... Colocho, espérate. Con el alegre y este, mamá, no. Más que... Me voy a... Me voy a... Me voy a comprarte mi hermano. Pa, para tu novia. Pichu, mamá, pícaro, mamá. Vámonos. Salud, Alison. Salud, Alison. Che, porque la muchacha dijo, va. No, Alison tiene, dijo. No, ella dijo, la niña tiene. ¡Alison, hermano! Voy. Mira, niña. ¿Qué? ¿Cómo es que sabe mi nombre, dijo? Todavía tiene cara de interrogante. Sí. 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 ¿Vas a creer que no más le tocaba la espalda yo al huevo y le hacía? Cada vez que le tocaba... Sí te había agarrado feo, güey. Es que andaba fumado, güey. Es que andaba fumado, güey. Ajá, andaba... Ay, bien rojo, andaba los ojos, pa. Sí. Andaba enmotado, güey. Sí, enmotado. ¿Cómo dijiste? ¿Señá? 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 Y todavía, fíjate. Esperate, esperate, no te muevas. Miren los ojos, bien rojos. Marihuana. 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 ¿Cuál animal es el que come hierba? Marihuana. 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 ¿Cuál animal es el que come hierba? Marihuana. No hombre, fíjense que el güibú, cuando se mete dentro de las piscinas, abre los ojos. Por eso es que los ojos se le ponen rojos. Y nosotros vamos a fregar lo que andaba en marihuana. No, lo raro es que yo lo tocaba y le decía... A ver qué estaba pasando ahí. Ja, jaja. Miren. Y lo le dientes... ¿A la silla obofio de todo le duele? Sí. ¿Le duele la cabeza? Sí, ya no puedo respirar. Le duelen los pies. Como ven, anda en los zapatos, porque anda frente con el cobre. Le duelen los dientes. ¿Cómo viene comiendo las... No puede respirar? No puede respirar. Le duele el pelo. Miren. Ay, ademas. Esto es un Dina Toyota Dina Estos carros ya son viejitos Son buenos para trabajar los carros ¿Quién se divirtió hoy en Termo? Todo ¿Quién se divirtió hoy en Termo? ¿Quién se divirtió? Yo Yo poquito no lo quise No lo quise No lo quise Si eres nocturno Oscarito dice que no se divirtió mucho Poquito le faltó Porque a las 5 cierran El que ya queda Está como a las 8 Ah si porque no quise jugar con los otros en la pelota ¿Qué maricón me metió? Salgado de dos ¿Qué me mató alentadito? No pues le dije yo A ver ponete la meta pues Y se puso la meta Y le dieron la dieta Y voy a poner con él Y los dos en la meta Yo les metí el gol Y ahí me dice No, no, no Yo me voy a salir Va a salirte pues Y se va la Brenda también Con él Estos bichos están faltos de ejercicio Están bien niños y ya se cansan con 5 minutos que juegan Encima le pasaba el cartel pa Encima le pasaba el cartel pa No, a las le pasó No, a las le pasó Este bicho es lo que puede manejar Yo le decía Ariel cuidado a la derecha Y a la izquierda Para los carritos chocones ¿Todos no le llaman? Bien, yo sí Yo veía que Yo veía que nada Todos quedaban trabados Pues sí En la ronda sí Todos quedábamos trabados Ajá Un gran nudo se hizo La primera estuvo Siéntate allá abajo Yo siento que ya fue el que más la lloró A mi a doble también dije que ella es la que más la lloró A la chocar que está Es que mirá Es que la idea es esa Por eso se llaman carritos chocones Así es Porque vos no pasamos de lo mismo Porque vos no vas a chocar bajo O sea, pero agarré impulso Alejate de los demás Ya cuando vas a impulsar Y de a chocar Mira, poche Tontón Ajá Hasta rebotar Por allá vuelan los dientes Ah, por eso me duelen Fíjate Por eso me duelen Vamos subiendo la cuesta para arriba Para venir subiendo Está corriendo Ah, no, el colocio no corrió No ¿Qué ganamos nada? Y no es buen empate Pues Tienen que correr de aquí para allá y desempatar Tienen que correr de aquí para arriba y desempatar Tienen que correr de aquí para arriba y desempatar Y dejaba solamente el voladito esto Ok Y a esto saben que hacía Le ponía cuatro palitos Y los paraba Decía que era un chuchito Sí, no es mentira Cuatro palitos le ponía esto y lo paraba Te pregunte la pelota La cabra la llevo Pues sí, así jugaba yo Y yo y los niños que juegan Ni siquiera a mí que juegan estos bichos Los bichitos trabajan son los Free Fire Free Fire ¡Qué barbaridad! ¿Maldita la carne? Tomorrow Minecraft Y Free Fire ¡Uy, ni a la dieta! Ahí deja la piedra Allá hay suficiente La máquina anda sacando gran montón Ya lo va a dejar la gallina, ¿ve? Ya lo va a dejar la gallina, ¿ve? Sí No, ve, nosotros Nosotros jugábamos Mika Jugábamos escondelero ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Ah, pues! Pues sí, estamos caminando ¿Y sí? ¿Qué más? Jugábamos a la chibola, al trompo ¿A la...? ¿Qué? Al... 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 Al yo-yo Y hoy... Nada No, pero llegamos a jugar a la casa un montón de juegos Que la huerta Que las... Arranca cebolla Arranca cebolla Las hollitas Las ollas Eh... El cantarito El cantarito, ajá, perdón, el cantarito Otra que decía... Cantarro El cántaro, es el mismo el cantarito Cantarro ¿Y es lo que? Deba poner la pelota Uno lo debe tirar con todo y luego Los demás se deben de ir a esconder y lo deben encontrar Siete que encuentra uno de vida ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuídese! ¡Va, pues! ¡Va, pues! Debe ir a tocar la pelota si es de que encuentre a uno Ah, pues ese no me acuerdo como es Va, pero ¿qué más? ¡Ese! ¡Ah! Pero ese del congelado La misión era Que... Que... Congelarlos a todos O sea, si yo congelaba al vivo Tenía que ir a congelar al colocho Y ir a congelar a... A Oscar o a Ariel Y por ejemplo, la Brenda se encargaba de descongelarlo Anda gripe Anda gripe ¡Sí! ¿Ah? Y encargué yuca y... Bueno, que va a ser el bicho que... ¿Yuca frita? ¿A dónde yuca frita? Bueno, ya pedí, pues Allá encargué yuca entera para aquí Ah, yuca cruda Ajá ¿Y qué me dijiste? Yo encargué yuca ¿Y qué me dijiste? ¿Pues siempre ya viste de tu mamá? Dijo que no Ya voy por mi parís guía Ya le vi Y si hay de que le dice que sí No, ahí lo vamos a lanzar Y sale con... ¡Alguien de pie! ¡Viene! ¡Uh! 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 ¡Vámosle, vámosle! ¡Uh! 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 ¡Ey picho saluda! ¡Ay, comandante! ¡Ay, saluda! ¡Ey! ¡Viene el chuchu! 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 ¡Uh! 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 ¡Para donde ustedes van, llámenlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, juichito asustado! ¡Para donde ella la ropa no se vino por acá! ¡Viene para acá se sobra, ajá! Esperate, ahorita estaba esperando que se quédan a aquella gente y después se viene por acá ¡Aquí, espérate! Voy a caminar ¡Uh! 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 Hacele Ahí viene Ahí viene, viene, viene Fuerzo explosivo ese Porque yo entré y fue Ellos baños así estaban asquerosos ¿Y entonces qué pasó? ¿No le dieron permiso a los niños? Por ir a la casa Vamos a ir a caminar y a la vuelta Vamos aquí No, aquí vamos ¿Vamos? Vamos por la casa Pues ahí nos hallás ¿A qué modo vamos a regresar? Ajá ¿A qué modo vamos a regresar? ¿Esperámoslo aquí? Vamos a ir, ahí vamos todos Aquí vamos con los niños Vamos a ir, ¿qué vas a regresar? No, aquí vamos No, aquí vamos Ah, pues ahí ahí bajamos por donde ¿Para la vereda? Ajá Ahí nos vamos por por la vereda Y ellos no se pueden bajar hasta allá abajo por donde pasar por el basque ¿Eres ese? Ajá, cabal, por la vereda nos vamos Vaya Vaya, hoy nos vamos a ir por la vereda muchach La gente siempre me ha dicho por esa veredita quisiéramos que la van Y hoy es cuando Uy, hija de Vivo Como al hoy es Vivo cantando ¡Pago! ¡Pago!